hola a todos qué tal os está yendo con el canva esperemos que bien lo prometido es deuda así que vamos a ver hoy la edición de vídeos vamos a ver un poquito vale porque esto es inmenso da para un montón de clases entonces yo suelo utilizar eso los vídeos en vertical para los vídeos cortitos tipo reel y tipo short y los vídeos apaisados para vídeos más largos como por ejemplo este vídeo que estoy haciendo ahora mismo de las redes sociales entonces bueno aquí me sale esto porque es del último que utilizado pero para hacerlo correctamente y que lo veáis pues nos iríamos a plantillas y aquí en plantillas voy a buscar el vídeo en vertical vale vídeos para móviles le pincho aquí tenemos todas las plantillas que hay en vertical para vídeos para móviles que son 8.797 plantillas entonces a la fuerza os tiene que gustar alguna no veáis que no lo que pasa es que a diferencia que pasa que pasaba con las imágenes trabajar los vídeos con la plantilla es un poquito más complejo vale entonces vamos a ir de menos a más como siempre vamos a empezar por lo sencillo y lo que vamos a hacer es crearlo desde una página en blanco vale por defecto siempre te va a salir cinco segundos vale tú luego ya puedes estirarlo encogerlo el tiempo ahora veremos todo eso vamos a ver sobre un vídeo nuestro entonces me tendría que ir a la nubecita esta y en subir archivos tendría que subir el vídeo que yo quiera subir vale yo ya tengo alguno subido entonces lo que voy a hacer es coger el vídeo que hice del unboxing de mi última creación pum lo pincho y ya lo tengo aquí dura dos minutos vale esto aquí hay que tener en cuenta ya os digo los tiempos para ver a que redes sociales lo podemos subir entonces ahora mismo tendría todo este borde de blanco yo puedo estirarlo por aquí por aquí puedo hacer un poco lo que me dé la gana lo más cómodo para mí es dar botón derecho establecer vídeo como fondo y pum ya me ocupa absolutamente todo vamos a empezar por cosas muy sencillitas vamos a cortar partes que no nos gustan pues porque han salido mal porque se han hecho pesadas o por el motivo que sea entonces yo aquí le doy al play y voy viendo mi vídeo como veis todo esto del principio como vais a ver ahora sobra un poco vale yo cuando hago os hago los unboxing hay mucha bueno cualquier otro vídeo hay mucha parte que lo que luego no se ve no detrás de las cámaras aquí estoy media hora peleándome con el hilo este de las narices aprovecho para deciros que según tengo entendido las redes sociales penalizan los vídeos en los que se ven armas o objetos cruzantes así que intentad no grabaros con navajas o con tijeras a menos que seáis el alcalde o la alcaldesa de vuestro municipio y vayáis a cortar una cinta vale veis pues todo esto por ejemplo me sobraría vale ¿qué hago? botón derecho a cualquier sitio ahora mismo vale botón derecho a esa barra de abajo de ese vídeo y doy a dividir página entonces ahora tengo todo lo anterior a lo que he visto hasta ahora y lo posterior a lo que he visto hasta ahora voy a darle a todo lo anterior y pulso el botón de suprimir o bien en estos tres puntitos aquí eliminar página pum ya no me mide el vídeo dos minutos mide un minuto 24 me he quitado de golpe y porrazo un montón de segundos que no me aportaban nada voy a seguir viendo el vídeo bueno como veis sigo ahí peleándome con la caja vale y por ejemplo imaginar que todo esto hasta aquí que son varios segundos quiero hacer algo con ello también pues igual botón derecho dividir página y pum ya lo tengo separado entonces este trozo por ejemplo voy a querer que se vea más deprisa que es lo que hago también en vuestros unboxing porque a la gente no le interesa estar 11,6 segundos viendo como yo abro una caja por muy bien que se me dé a abrir las cajas también os lo digo entonces ahora que ya lo he dividido todo lo que haga va a afectar solamente a este tramo del vídeo vale entonces me voy a ir aquí a reproducción y aquí puedo hacer este vídeo más lento vale veis que arriba pone uno pues lo puedo hacer que pase a mucha menos velocidad y que estéis tres horas viendo como abro una caja o puedo por lo contrario darle mucha más velocidad y esos 11 y pico segundos que tenía de repente se han quedado en 5,8 que igual sigue siendo mucho para ver como abro una caja entonces a lo mejor pues también veis desde aquí también puedo encoger el vídeo desde los dos extremos entonces pues a lo mejor pues quiero quitarle todavía un poquito más y quiero que el vídeo de cómo abro la caja pues se empiece aquí por ejemplo vale pues ya hemos recortado bastante de esos 11 y pico segundos lo hemos dejado en 4,2 y de aquí veis y se ve más deprisa como estoy abriendo la cajita vale ahora imaginaos que por ejemplo quiero porque todo lo que os he enseñado de las imágenes bueno o prácticamente todo se puede aplicar a los vídeos entonces yo aquí puedo poner texto igual que ponía texto en las imágenes vale no le voy a dedicar mucho tiempo al texto porque ya se dedicamos en su día pero pues por ejemplo vamos a poner así que nervios os recuerdo que se puede modificar el color el tamaño el tipo de letra vale no le vamos a dedicar mucho tiempo a esto porque ya lo hicimos en su día y al igual que puedo poner un texto puedo poner una imagen puedo añadir una foto un vídeo un dibujo entonces voy a poner por ejemplo aquí nerviosa vale aquí salen fotos de chicas nerviosas aquí salen vídeos voy a darle aquí a ver todo en elementos gráficos para ver algún dibujito así que a lo mejor me haga gracia vale voy a poner por ejemplo este que me hace así gracia aquí y esto lo voy a bajar más para abajo por ejemplo vale pues ahora imaginaos por ejemplo que quiero porque ahora voy a enseñar mi portada y quiero hacer un zoom de la portada vale que no se vea todo el friquismo de mi marido y de mis hijos que hay por atrás pues entonces me muevo a donde me gustaría que empezase a ver mejor por aquí vale igual voy a dividirlo para que no se haga zoom a todo a todo el documento y por ejemplo quiero que zoom lleve hasta aquí que ya lo empiezo a voltear pues igual botón derecho dividir página pum ya he hecho una página nueva una página diferente esto nos sirve también por si por ejemplo hemos hecho un vídeo y sale descentrado o sale una papelera bueno pues hago clic aquí y si estiro de los extremos veis que lo estoy agrandando vale a las consolas fuera bueno no sé si lo voy a conseguir quitar del todo y con esto lo puedo mover imaginaos que lo que me interesan es las consolas no? pues tiro para abajo con mi libro vale entonces bueno también vamos a encoger un poquito esto porque estoy aquí tres horas enseñando la portada de mi libro pues igual vale de los extremos pues podemos reducir ese vídeo he hecho para atrás y miro aquí a ver que tal me ha quedado plim plim ala pues ya tenemos aquí un zoom más cositas que podemos hacer vamos a ver el tema del audio nos vamos aquí al audio deciros que Canva tiene una un catálogo impresionantemente grande de músicas y audios vale casi todos tienen coronitas son de pagos el catálogo es tan grande que cuando hago vuestro book trailer es casi de lo que más tardo en elegir la música pero eso la gran mayoría son de pago hay alguna gratuita así que vamos a usar una gratuita y también pues que sepáis que evidentemente vosotros podéis subir otros audios o bien vosotros hablando o bien que os hayáis descargado en otro sitio una música sin derechos de autor pues lo subiríamos igual que subimos los vídeos igual que subimos todo vale aquí en la nube en subir archivo y subiríamos el audio y luego para buscarlo pues se divide en una de estas tres carpetas eso es facilito vale vamos a utilizar alguno de los audios que ya están para enseñaroslo esto lo voy a poner para el principio porque si yo añado un audio se añade a partir de donde he dejado al chismito así que vamos a poner al chismito al principio vamos a ver si le doy aquí se escucha la música que pues eso como una como una audición de lo que voy a poner antes de ponerlo vale y si lo pincho pues pum se me pone en todo en todo el documento imaginaos que no lo quiero en todo el documento que solamente lo quiero en una de estas páginas que he creado pues entonces lo que hago es arrastrarlo veis y llevarlo a esa página vale para que solamente se quede ahí lo voy a poner para todo el documento venga vale pues ahí ya está vamos ahora a trabajar un poquito con el audio del vídeo ya os digo que después es una grabación de nuestra propia voz bueno yo en mis vídeos como habéis visto cuando hago unboxing tengo una música que al principio y al final suena más alta pero mientras yo estoy hablando suena más bajita pues evidentemente para que me podáis escuchar como hago eso me voy a la pista de audio y clico donde quiero dividir vale como he hecho con el vídeo para hacer otra pista diferente entonces en este primer tramo porque estoy abriendo la caja y que no estoy hablando pues voy a querer que se escuche el audio más alto pues por ejemplo en vez de 100 o lo puedo dejar a 100 voy a poner 150 aquí se va a escuchar más alto y por ejemplo pues imaginaos que a partir de aquí vale dividir audio imaginaos que esto ya es el final del vídeo vale que ya cuando sale lo de sígueme y todo eso que tampoco hablo y que quiero que se escuche la música más alta vale pues lo dejaría por ejemplo así y en estos en cambio que sí que estoy hablando quiero que se escuche la música más bajita para que me escuchéis vale pues lo que hago es pinchar la pista y aquí en el altavoz igual que antes he subido el volumen lo que voy a hacer es bajarlo por lo general lo pongo por debajo de 10 con 10 ya si en función la música que sea ya igual tenéis problemas para escucharme así que pongamos por ejemplo un 5 vale entonces yo ahora tengo esta pista con el audio muy alto esta pista con el audio más bajito para que escuchéis mi voz y esta pista con el audio más alto otra cosita chula que se puede hacer con el tema de los audios si por ejemplo aquí tengo 7,4 segundos de audio de pues eso cuando aparece lo de sígueme y toda la pesca y luego de repente pues llega aquí y notamos ahí un corte en la canción que no nos gusta bueno pues yo puedo modificar esto para que vaya bajando el volumen a medida que va avanzando y ese corte sea muchísimo más suave eso lo hago con efectos de audio se puede hacer fundido de entrada o fundido de salida fundido de entrada es que empieza de más bajito a más que sirve pues eso para el inicio del vídeo por ejemplo y fundido de salida pues va desde el volumen que tú lo tengas puesto a menos hasta que se caiga yo por ejemplo lo suelo poner en torno a 3 segundos veis aquí ahora cómo se ha modificado la curva esta vale porque a partir de aquí exactamente este punto el audio empieza a bajar hasta que se suspende si le doy a este botón de aquí lo voy a pantalla completa todo lo que he hecho y así me puede hacer una idea de cómo va a quedar mi vídeo antes de descargarmelo porque a lo mejor quiero hacer alguna otra modificación vale y ya está amigos en dándole a compartir descargarme es como me lo podría descargar me va a pedir si me quiero descargar todos los vídeos o como he hecho divisiones si solamente me quiero descargar algunas divisiones si doy a que me quiero descargar todo se me descargará todo como un único vídeo como un único archivo espero que os haya gustado la clase que os sea muy útil que la pongáis en práctica que practiquéis un montón que me dejéis un montón de me gusta y que me dejéis también muchos comentarios ¡Gracias!